Y ese que trae muchas ganas de darme pago, que me de la cara Yo como quiera lo atiendo, como quiera adentro y no traigo pa' nada Yo solito llamo gente y el foro a la gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan de años Y ese ya no lo recibo, porque a domicilio tengo una consulta No quiero tantos pacientes, porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso, que vale a tu precio y la vaca es talona Pero soy todo encartado y se van a tragar Porque me salga Manda de más saludos wey Saludos a mi compadre Tapia, hasta Chiapas, con todo cariño Mi compadre Barraza, el del Cuerpo Cortado Para Diana Estefanía de Mazatlán Para Luis Galindo de Cancún A la gente de Cancún, con todo cariño pronto nos vemos A nuestros amigos, a mi compa Arturo Soto de los Mochis Jorge López Para mi compa Gustavo Rojas de Veracruz Para Marta Fabiola, para Sargi González de los Mochis Para las Cholitas, con todo cariño Seca en las Torres Gemelas, se murió mi abuela, eran importantes Que no te llene de plomo, si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento, de veras que siento, parte un gran regalo ¿Qué color quiere la caja? Me gusta plateado, de color dorado No se te olvide en el viaje, llevarle el mensaje a tus esquizoleros Que no les quede la duda, que yo por las dudas, como me divierto Ya con esa me despido, me llevo a mi rido Que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Nos corrimos, Cuba y Puerto Rico Nos traigo en la bolsa